¿Para qué quiero la vida si diste la despedida a mi pobre corazón? Eres mal agradecida, darás la misma salida a otro que te dé su amor Yo que siempre me reía de un amor y que me quería, nunca pensé en el ayer Cuando todo lo pagamos, cuando el corazón lo damos, nadie lo quiere querer Ya me voy, ya me voy con mi derrota a darle mi amor a otra que me sepa comprender Volveré Cuando todo haya acabado, cuando todo esté olvidado Y que me sienta seguro de no volverla a querer Ya me voy Ya me voy Ya me voy con mi derrota a darle mi amor a otra que me sepa comprender Volveré Volveré Cuando todo haya acabado, cuando todo esté olvidado Y que me sienta seguro de no volverte a querer Volveré Con todo o no volverte a querer Y que me llaman 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 Gracias.